Rebozo, rebozo de Santa María Esquisa, divaela llena de alboroso Entre los encantos mil de mi vacería Alba, 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 alba Alba, 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 alba ¡Muchacha bonita! ¡Sos pato de brazo, bordado de escena! ¡Me vas a comprar! ¡Por ser más gracioso, más lido tu paso! ¡Y será más fácil para su apatia! ¡Vámonos a las paradas! ¡Vamos a ganar lugar! ¡Y hoy en la noche y mañana tenemos que sabotear! ¡Saca tu perro bonito, mi lunita colorada! ¡Quiero que también peinada cuando bailes el chorito! ¡Aja, Torito, venga! ¡Venga, Torito! ¡Venga, Torito! ¡Venga, Torito, venga! ¡Venga, Torito! ¡Venga, Torito, venga! Por ser más gracioso, maldito su paso y será más fácil para su patria